Esta mañana fue encontrado sin vida el joven Adrián Escobar Díaz, de 34 años de edad, quien habría desaparecido el pasado fin de semana frente a las playas del Hotel El Gran Faro en San José del Cabo. Fue por esta misma zona, mar adentro, donde fue localizado. Con embarcación de la marina, quien lo sacó del mar, posteriormente se trasladó a Cabo San Lucas. Para Tribuna Digital informó y terminó la toma.